Y hola a todos, mi nombre es Vlada4, Glenn, Cerioga. Cerioga, ¿qué es eso que está contigo? Este es mi cerdo, se llama Calabacín. En resumen, chicos, decidimos pasar las siguientes 24 horas aquí en estas casas del árbol. Y las construimos nosotros mismos, y nos llevó 3 días, 3. Pero mira lo hermosa que resultó. Ya nos hemos convertido en adultos, grandes, y sabemos cómo hacer. En resumen, será divertido. Te sugiero que pases este día con nosotros. Será súper. Bueno, no puede ser, me gustan estas casas tan elegantes. ¿Quién es el primero a mostrar su casa? Yo, 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 yo. Tengo una casa muy fresca y tecnológica. He puesto muchas cosas de todo el mundo ahí. Fue muy difícil construirla, pero lo logré. Escucha, ¿qué es eso? ¿Un plato? Sí, he puesto una TV aquí. Sí, chicos, tengo internet por satélite y televisión. Soy el vecino perfecto para ustedes. Te daré Wi-Fi. En serio, todas estas cosas están conmigo. Solo queda desempacarlas y colocarlas en la casa. ¿Eso que tienes qué? ¿Es una alfombra de moda? Sí, tengo una casa high-tech. Casa moderna. High-tech. Tú tienes una casa de campo. Yo tengo un high-tech. No te metas con mi casa. Tengo mucha comodidad. Sí, comodidad. Estás loco. Se puede llamar un apartamento, VIP. Bienvenido a mi casa del árbol. ¡Epa! Se me olvidó abrir la puerta. Esto, por supuesto, es un defecto. La puerta se abre así. Por cierto, las bisagras aún deben completarse un poco. Como pueden ver, mi casa parece muy simple. Pero tengo otro amigo conmigo. No le he dado un nombre a esta gallina. Por eso, ustedes pueden escribir en los comentarios y lo aceptaré todo. Vale, mira, vamos allá. Tengo un césped debajo de la gaza. Es para calabacín. Vamos, calabacín. ¡Ugh! ¡Ay! Esto es un corral. Y eso es todo. Y calabacín no se escapará, espero. Déjame decirte lo que va a pasar en la casa. ¿Tendré una mesa alrededor de la casa? Bueno, allí comer un picnic, sentar. Sillitas. Pero eso, por supuesto, tengo leña. El palo es en caso de que algunos animales salvajes quieran conocer a mis mascotas. Y así, ¡Ugh! Pero si el palo no ayuda, tengo una trampa. De caza, de verdad. Bueno, también lo pondré aquí en algún lugar. Y un sartén de hierro fundido para cocinar. O si se vuelve aburrido, es para dar un golpe. Y aquí, tengo una caja de cosas para la caza. Y esto, y esto, lo traigo adentro. Bueno, mi enfoque es muy simple. Yo gasté mucho y compré mucho. En serio. Tengo los materiales más caros, los productos más caros y las piezas más interesantes para el hogar. Solo que no puede ser, hay tantos de ellos que ni siquiera entiendo cómo llevar. Bueno, de acuerdo, en partes. Y no lo sabías, esto es un refrigerador. Bueno, aquí pones hielo, la comida y no se derretirá. La escalera tiene que ser necesaria. Aquí está con una terraza. Y bueno, en la mañana voy a salir así como... ¡Ah! ¿Cómo viven estos vecinos pobres ahí? Entiendo. Entiendo. Y de vuelta a la casa. ¡Epa! Aquí tengo dos asientos para acostarme y descansar. Voy a dormir con ellos. También tengo dos mesas pequeñas aquí. Pueden verlas acá. Bueno, a la izquierda tengo una puerta que conduce a mi vecino. Ahí vive Ablat A4. Finalmente encontré su dirección. ¡Je! Por supuesto, tengo una computadora portátil. También me llevé los audífonos. Y también traje un monitor. Por lo que usaré como una televisión. Bueno, y si se vuelve completamente aburrido, puedes invitar a un amigo. ¡Y jugar un poco! La mía está muy buena. Además, para no aburrirme en las noches, traje conmigo una bocina para escuchar música con los chicos. Hoy estoy solo. ¡Oh! Casi me olvidé de contarles lo más importante. Traje un cable de extensión conmigo porque tengo electricidad aquí. En fin, he traído un generador. ¿Se lo imaginan, chicos? Bien, ahora se los mostraré. Ahí está. Quema combustible y proporciona energía eléctrica. En general, es muy cómodo. También traje una cámara de seguridad. ¿Te entienden? Para que nadie pueda entrar a mi casa sin mi permiso. Destornillador. Por supuesto, tendrá que hacer la iluminación de su casa. Por lo tanto, tomé una cinta LED aquí. También para una relajación completa en la neutraleza, me traje una hamaca conmigo. Bueno, estoy listo y esto es lo que vamos a conectar. Y vamos a tener una casa del árbol de última generación. ¡Hagámoslo, amigos! Bueno, tengo una cámara de seguridad instalada. Y ahora vamos a ver con qué frecuencia trabajan en la casa. Cerramos la puerta. Y bienvenidos a la casa del árbol de la cinta. En este lado de la pared tengo una tira de LED como esta. ¿Pueden ver? Será muy bonito para la noche. Quiero verla. Vale la pena el monitor o la televisión. Está conectado a la PlayStation 5. En general, puedo pasar más de 24 horas acá. Una semana entera. Miren lo que tengo aquí. El pollo vivirá conmigo. Y por cierto, el pollo funcionará para mí como un sistema de alarma. Si algún depredador se acerca, ella comenzará a cacarear. E inmediatamente notaré el peligro. Veamos qué tenemos en la caja. Primero la silla alta. Agua. Además, tenemos un saco de dormir aquí. Y la comida la tengo almacenada en este refrigerador portátil. Estos son salchichas. Y pescado. Además, tengo unas costuras. Hay muchos. Hay diferentes hongos, tomates, pepinos, platos de plástico. Es una red de pesca. Por si acaso se lo llevo, de repente vamos a pescar. Y por supuesto, que tomé las herramientas. Porque no importa que lo que pase, tendré que arreglar algo o repararlo. Como los chicos, yo también tengo una puerta. Allí. Ella conduce a la casa de Vlad. Es para que podamos visitar al uno al otro. Oye, 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 oye. ¿Y ahora el mío? Bueno, por el momento se ve así. Recuérdalo así hasta ahora. No hay nada aquí. Solo hay un sofá de cuero tan elegante. Bueno, una vista increíble desde la ventana. Un palo de golf. Cuerno. Lo voy a meter aquí. Ya sabes, en esas casas ricas siempre lo hacen. Esto es una lámpara de anillo para permitir que hagan TikToks. Y también para colgar la ropa. ¿Verdad, TikTokers? Palos con perfume. Eso es lo que hacen todos los ricos. Platos. Mantel. También tengo esta tele para hacer un chroma key. Y una sombrilla. También tengo un apartamento con terraza. Mi traje de golf. Es una manta. Una alfombra. Ya veremos. Todo tipo de accesorios de construcción. Unos vasitos. Una lata de pintura. Y también shampoo seco. Bueno, como que te lo pones en el cabello y está como limpio. No tendrás que esperar que llueva para lavarte. Crema solar y productos para hacer cocteles. Pinzas para barbacoa. Bueno, déjenme mostrarles que tengo en la nevera. Muy bien. Rápido. Con un solo ojo. Mirad. Esto es jarabe en todo caso. Ahora se ve así. Deme un segundo y ahora lo arreglaré. Pow. Mirad. Tengo un lugar para filmar. Ahora puedo estar en la playa o en las montañas. En el desierto o en el espacio. E incluso bajo el agua. Así es como se ve mi sofá. Y el guardarropa. Bueno, y una mesa ordenada. Bien. Lo más importante de todo esto es mi terraza. ¡Uh, uh, uh! Cuando me mudé de donde mis padres ni siquiera lo había soñado. Todo el mundo siempre pregunta. ¿Por qué trabajo tanto? En videos, integraciones, mercadería, aplicaciones. De hecho, solo tengo un sueño. Solo quiero un hogar para mí. Una casa ordinaria de dinero. Mientras tanto, tengo esta. Mi primera casa. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Sirioga! ¡Glen! Sí, ¿qué? No hay problema. Bueno, yo los invito a la inauguración de mi casa. ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! No hay problema, vamos. No te olvides de los regalos. Es la inauguración de la casa. Literal. En un minuto. Vamos, vamos. Aquí Vlad lo inventó. ¿Qué diablos con los regalos? Ni siquiera sé qué regalarle. ¡Oh, por cierto! ¿Puedo darle una planta? Es parte del tema de la inauguración de la casa y en principio no parezco un tonto. Me llevo un vaso y voy a preparar un regalo para Vlad. También lo inventaré a mi casa y para que me dé un regalo, ¿entienden? ¡Wow! ¡Qué belleza! Por cierto, ni siquiera tuve que salir muy lejos. Mira, aquí en la raíz encontré algo. Es como un árbol de dinero. Puedes pensar que le regalé dinero. Genial. Bueno, creo que esto es un regalo normal. Incluso parece muy decente. A ver, necesitamos binoculares. Necesito esto, esto también. Creo que todo lo que tengo en la casa lo necesito. Oh, por cierto, lo recuerdo. Hay una señal que dejaron los animales en la inauguración de la casa para que la felicidad llegue a la casa. El pollo definitivamente no lo dejaré. Pero el cerdo, el calabresí, en principio, puedes regalarlo. Hay felicidad en la casa. Lo haré. Opa, cuidado. Oigo que viene alguien. ¡Sirioga! Oh, hola. Aquí, mira. Qué felicidad hay en la casa. El animal de la inauguración de la casa se deja primero. Vamos, calabresín. Bebé. Bueno, sí. El regalo es genial, Sirioga. Es genial. Gracias. Hola, nuevo hogar. Este es mi regalo. El árbol de dinero. Ah, genial. Gracias. ¿Pero qué es esto? Tú hasta eso cuida a mi mascota. Sí, no, no, no. Te lo doy. Simplemente se puso en marcha. Luego me iré con él. En mi opinión, Sirioga, no sabe de regalos. Bueno, tu felicidad llegará, ya verás. Espera un poco. Me has enviado energía positiva. Sí. Es lo mejor y lo más precioso. Bueno, de acuerdo. Bueno, llegó el tema de los regalos y pensé. Cuando los espectadores nos hacen un regalo, son las suscripciones. Hace que el botón rojo se vuelva gris. Pero bueno, de hecho, se hacen un regalo a sí mismos. ¿Por qué esto es de repente? Bueno, ¿has notado cómo ha crecido la calidad de nuestros videos? ¿Con qué frecuencia los lanzamos? Es como si estuviéramos haciendo películas. Y todo esto es porque te suscribes al canal. Acabo de darme cuenta de que esto nos da fuerza y recursos para crear y crear videos. Cada suscripción es como un gran peso en la calidad de nuestros videos futuros. Imagínate, puedes influir en eso. Y estoy interesado. Eso es si todos ustedes en este momento se suscriben. A los que no están suscritos, ¿qué tipos de videos empezarán a salir? ¡Será genial! Bueno, además, ahora el sol de verano. Tenemos tanta energía, tantas ideas geniales, y todo lo que falta es tu apoyo. Hazlo por fin, suscríbase al canal, y haz un regalo no solo para nosotros, sino para ti mismo. Te divertirás, lo disfrutarás siempre con buen humor. Y mira, el calabacín también está conectado con nosotros. Tú eres solo, solo una alarma, la pequeña, baratija. Espera, ¿estás insinuando que es Cobyacop? No, es aburrido para ti, no hay música. Por cierto, chicos, tengo música en casa. Vamos inmediatamente después de esta inauguración a mi casa, siempre con regalos. Tengo una bocina ahí y una PlayStation. ¿PlayStation? Bueno, lo intentaré. Pero nos olvidan de los regalos. Por cierto, amigos, ¿qué tal los cocteles? Tengo todo para eso. ¿Qué quieren? Bueno, como soy un invitado, me tomaré un coctel de coco, como saben. A mí cualquiera me gustará. Comencemos a cocinar. ¿Cómo hacen los camareros? Oh. Tomemos un poco de Sprite. Concentrado de limón. Creo que un poco de jarabe de arándano estará bien. Eso creo. Espera, ¿en serio había coco en mi coctel? Y aquí está ahora. Y bueno, ahora tenemos que mezclar todo esto. Shaker. Shaker, por cierto, A4. Estos se venden en las tiendas o en el sitio a 4shop.ru Como si estuviéramos grabando un video de raro. Oh, sí. Comentarios hasta que el cocinero no escuche. Huele a derrocto. ¿Sí? ¿Está listo el cocinero? ¿A quién no escucho? Bueno, en realidad huele muy raro. Escucha, Vlad. ¿Qué son esas pajillas tan extrañas? ¿Con qué sabor? Sirioga, es un perfume. Tienes que oler. Ah, creo que hay un olor extraño. Tubos. Verde. Amarillo. Azul. Otro paraguas. ¡Opa! Desmontamos los cocteles. ¡Fiesta! Sentémonos y probemos al mismo tiempo y grabemos la reacción. Mira, son dos jugos todos en un solo vaso. Multifrutas. Y el coco también. No es una fruta. Multifruta, un coco, sí. Bueno, son 6 de 10 exactamente, sí. Bueno, veamos con qué nos sorprendes en tu casa. No te olvides de los regalos y yo voy a preparar la casa para recibir a los invitados. Es una pena que no tengo un segundo cerdo. Y luego, como si no se puede en una segunda vez, voy a buscar otro regalo de cinta. Adiós, adiós. Vamos. Mierda, necesito una cinta. También tengo que regalar algo. He dado el regalo más económico original a Vlad. ¡Oh, qué! ¡Mira esto! ¡La gallina ha puesto el huevo! ¡Bien hecho! Te llevaré un huevo. Le daré una cinta, no solo un huevo, sino pollo. Lo más importante es que ponga un huevo correctamente y luego nacerá una gallina como la mía. O tal vez un gallo. Por cierto, tengo una idea para regalar a Glenn. El regalo será tan interesante como el que él me dio. A ver quién está ahí. ¿En serio, Gabinillo? ¿Hola? Entra, amigo, por favor. ¡Oh, la puerta no se abre! ¡Epa, epa, epa! Creo que este es tu lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, soy yo. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Pueden sentarse? ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Oh! ¡Mira, tiene un árbol! ¡Ja, ja! El diseño es impresionante. ¿Dónde lo compraste? ¿Quién? ¡Boste! Esto es un árbol. ¡Ah! Bueno, la casa del árbol. ¿Dónde están los regalos? ¡Ten! Pero si ese es mi regalo para ti, esta flor. No, ¿por qué lo dices? ¡Es la misma flor, exactamente! No, Glenn, creo que solo lo compramos en la misma tienda. Yo también te doy el árbol del dinero. ¡Gracias! También me alegré mucho de tu regalo. Está bien, señor, ¿qué vas a regalarme? Y yo te daré a ti un pollo. Pero eso es un huevo. Es un huevo del cual saldrá una gallina o un gallo. Cuando juegues en la consola, ponlo debajo de ti. ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, podemos quedarnos en la cinta. ¡Vamos! Bueno, ustedes jueguen. Yo voy a trabajar en mi portátil. Bien, han estado jugando 20 minutos. Vamos, ¿alguna manera podemos ir a inauguración de la casa de Sirioga? O tal vez luego vamos. Tengo que cortar leña allí. Y por cierto, tengo un hombre calabacín allí. Iré a alimentarlo, ¿de acuerdo? Es un comportamiento extraño, ¿no crees? Parece que todos se autoimitaron a la inauguración de la casa y Sirioga se fue. Es hora de jugar golf. ¿Qué más haces cuando vives cerca de un campo y tienes tu propia casa ahí? ¡Jugar golf! Creo que en esta casa ya está un poco aburrido. Al menos tenemos que hacer música. ¡La fiesta acaba de empezar! Bueno, es un campo de golf excelente. Lo importante es levantarse bien. ¿Qué es de esa música? No me gusta. Hay que jugar golf en silencio. ¡No puedes concentrarte con ese ruido! ¡Glenn, baja la voz! ¡Glenn, no puedes oír! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué me golpeas la casa, ah? ¿Por qué pones la música tan fuerte? ¡No puedo jugar! Pues bien. ¿Dónde está más alto? Voy a arreglar la hamaca. ¡Epa! ¡Qué bien! Esto es lo que entiendo, que es acampar al aire libre. Bien, todo está listo para el fuego. Si hay que encender algo, me voy a casa. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué está el pollo que hizo trabajo? ¡Cabajo! ¡Uy! Me llegó hasta el cerebro. Tengo fósforos en casa. Vlad tiene palos aromáticos. Habrá que preguntarle más tarde. Mientras tanto... Aquí están los fósforos para Vlad. ¡Clien salió de la casa del árbol! Bueno, tengo un plan. Ya lo verás. Lo quitaré todo. ¡Uf! ¡Aire fresco! Aquí está el parrante. ¡Es todo! ¡No vas a molestarme más! Entonces... ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola, Vlad! ¿Estás aquí? ¿No estás en casa? De acuerdo. Creo que no le importaría si tomamos prestado de agua. Sus palos aromáticos. Voy a comprobarlo en mi casa. Y eso es todo. ¡Cuidado! Entonces, ¿por qué apesta tanto mi casa? ¡No entiendo! Aquí estaban mis palos. ¡Eh! Pensé que el viento soplaba. No lo entiendo. Apesta mucho. Falta mis palos. ¡Eh! ¡Sirioga! Mira. Me robaste los palos. ¡Claro que no! Yo no los robé. Solo tomé prestado. Y los logro deberé. ¡No puede ser, Sergei! Tomaste sin pedir. ¡No estabas en casa! ¡Hola, pesta en mi casa! Entraste ahí. Ahora hay un olor a tu granja, Glenn. Amigos, ¿qué ha pasado? Él subió a mi casa y robó mis palos con perfume. A ver, déjame ver también. Verá quién me robó esta besa también, ¿ah? Ni siquiera fui hacia ti. Fue posiblemente. ¿De dónde está la bocina? ¡Sirioga! ¡Te has llevado la bocina! ¿Por qué querría robar tu bocina? Estoy bien con la naturaleza. La bocina volvió a la base. Mira. ¡Oh! La conexión restante. Vamos. Vamos a hacer una pausa. Y eso no es en tu casa, Sirioga. Pero es de la casa de acá, mira. Yo estoy en el baño. ¿En cuál baño? Devuelven la bocina a la base. Eso es lo que llamas rata en el pendiente. Muy bien. A ver, vecinos. Que no vengan a mi casa justo. Bueno, tú vete. Y tú también vete de aquí. La situación. Bueno, mis amigos. Me atraparon, por supuesto. Uno es mejor que el otro. Pensé que compartiría la cena con ellos. Al final, ni siquiera quiero verlos. Voy a pedir una entrega. Por ejemplo, pizza. Por ejemplo, sí. Hola. ¿Buenas? Mira. Hola. Estamos en la casa de Árbol. Quiero un doble de peperón. Y si puedes. La calle, la dirección. ¿Te pueden ver la ubicación? Hola. Hola. Ah, se cayó el teléfono. Bueno, al parecer no se entregan aquí. Entonces, le sugeriré a Vlad que me limente como una disculpa por robar la bocina. Muy gran idea. Ah, ¿qué? Como si hubiera falta algo de esa. Bueno, hay que añadir un poco de pimienta. Pronto esta sopa estará lista. Ah, falta algo. Oh, aquí hay un bosque. Voy por los hongos. ¿Quién está ahí? Soy yo, Glenn. Ah, ¿estás ahí? Hola. Estoy dispuesto a disculparte, pero por eso debes quedarme a comer a la cena. ¿Quieres un steak? Me ofendes. Claro que lo haré. Ya lo estoy marinando. Solo voy a poner limoncito y sal. Por cierto, tengo esa ventana. Solo tengo una. Epa. Serioga se va al bosque. Mira, tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Hacer una broma, Serioga. Necesitamos un cerdo para hacerlo pensar que mira... Se va a volver loco. Vamos, 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 antes de que vuelva. Ah, cerdito, ven aquí. Muy bien, vamos. Bueno, tú siéntate aquí. Mientras tanto, estamos quemando carne. No será en vano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el calabacín? Calabacín, chicos. Chicos, chicos, han visto el calabacín. Lo he perdido. Oh, entonces, ¿no lo tomaste para un picnic? ¿Qué? ¿Ustedes lo tomaron y... Oh. Y lo calabacín. Vamos, Serioga, es una broma. Yo traje dos filetes. Tu calabacín, no sé, puede que se haya escapado y estaba cavando un agujero y... Tal vez en el bosque, mira. Por mí, estás mierda. Calabacín, ¿dónde estás? Calabacín, ¿dónde estás? Lo buscaré como tres horas. Hay alguien aquí. Creo que voy a salir de aquí. Escucha, mientras no estás, Serioga, podemos jugar con su cerdito. Vamos a entrenarlo. Vamos. Así que, cerdito, acuéstate, siéntate. ¡Vos! Voltereta, uf, no se parte. Puede, la correa. Caminar, funciona. Chicos. Oh, Serioga, mira, encontramos a tu cerdito. Oh, gracias. Sí, de nada, amigo. Chicos, ¿qué voy a hacer? Estoy en el bosque. Mientras buscaba mi calabacín, escuché algunos sonidos, bisoteos y respiración. Creo que es una gran bestia salvaje o un monstruo de algún tipo. Que no te creo. No, Serioga, no nos hemos ido tan lejos. Aquí, como es cerca, es un área protegida. No debería haber nadie aquí. Sí, yo mismo lo escuché, bisotear, respirar. Vamos, relájate, Serioga. Qué monstruo. Es mejor que comamos un poco. Te cortaremos la carne, mira, si quieres. Ahora traeré los platos. Sí, tengo un sancocho que se prepara allí también. ¿Vas a comer sancocho? Bueno, no, nunca lo he probado. Vlad, ¿has comido alguna vez sancocho? No, no me gusta el pescado. Bueno, Serioga, tú ve y come tu sancocho tú mismo. Buen provecho para todos. Gracias. Desfruta del queso. ¿Té? Por cierto, una idea genial sobre las casas en el árbol. ¿Sabes dónde la vi? ¿Dónde? Los seguidores en los comentarios escribieron. Dicen que es bueno grabar las casas en el árbol. En general, me encanta cuando los suscriptores nos ofrecen ideas para los videos. Eso es todo. ¿Dónde hay ideas que hemos sacado? ¿Como 20 o qué? Sí. Silencio. Chicos, ¿lo oyen? Es el mismo sumido que tuve en el bosque. Entonces, a la casa, a la casa. Chicos, no les he dicho lo más importante. En serio, cuando construí esta casa me ocupé de mi seguridad e instalé un sistema de protección láser aquí. Cualquier que pase por esos lásers se asará. En todo caso, mis vecinos lo saben, no es peligroso para ellos. Por lo tanto, estoy completamente a salvo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, ahora... ¡Tenemos leña ahí! Ah, aquí. Aquí están. Voy a recoger un cuchillo y afilar las clavijas de este lado. Y luego haré una muy buena defensa en mi casa. Yo creo que la bestia se va a asustar. Bueno, cualquier jabalí sano definitivamente no subiría aquí. Seguro que tenemos que luchar con los animales, con los métodos de cazadores. Y tengo una trampa para esto. La parte inferior está de pie y pegamento. Es un pegamento muy fuerte y con el cual voy a cubrir los dos árboles. Para que el depredador que decida arrastrarse sobre ellos se pegue y no se pueda gatear más. Entonces, hay un árbol. El segundo también está bien manchado. La trampa está de pie. Vale, todos tenemos que subir y esconder las escaleras. ¡Jabalí, ya voy! Muy bien. ¡Rápido, rápido! Súper relajado. Seguro, calidad, con electricidad. ¿Qué demonios es esto? No entiendo qué pasó aquí. ¿Qué? Ahí el cable del generador se rompió. Eso por sí solo no podría suceder. Es obvio que alguien ayudó. Lo que significa que mi sistema de seguridad no funciona. Tenemos que ir rápido con los chicos. ¡Ay, Dios! ¿Por qué asustas? Alguien me apagó la luz. Los cables del generador están rotos. Bueno, tú tienes una cámara. ¿Puedes ver algo? ¡Exacto! Muy bueno. Tengo todo duplicado del teléfono. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué es esto? ¡Sirioga! ¡Sirioga! ¡Sirgué! ¡Sirioga! 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 Sí, 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 sí. ¡Abre! Oh, el olor aquí es por supuesto. Vamos, entra más rápido. ¿Qué pasó? Hemos visto las grabaciones en las cámaras. Parece que fue un monstruo. Él arruinó y cortó los cables. Debemos cerrarlo rápido aquí. Vamos, vamos. Oh, por supuesto que es un poco apretado. Esto no era una bestia. En serio, era un monstruo. Por eso hay que cortar rápido la escalera. Bueno, no hay opciones. Sirioga ahí puede subir las escaleras y nadie subirá aquí. Vamos, Sirioga. ¡Hazlo, hazlo! Vamos, Sirioga. ¿Por qué has cerrado tanto? Sí, ya. A ver. ¿Qué pasa? Seguro que no trepará. ¿Lo viste? ¿Qué, qué? ¿Oíste ese sonido? ¡Apágalalos, apágalalos! ¿Qué? Vamos a seguirlo. Tengo video oculares. Vale, vale. Lo veo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Un monstruo? ¡No te acerques, no te acerques! Obtendremos muchas vistas. Podría ser radioactivo, chicos. Chicos, miren lo que hemos encontrado. No se preocupen por la radioactividad. ¿Saben cuántos caen a la tierra todos los días? No lo toquen, no lo toquen. Además, ¿saben cuánto vale un meteorito? Podremos hacernos ricos. Podría haberlo dicho antes desde el principio. ¡No, no, 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 no! ¡Está caliente! No lo toques, no lo toques. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿y cómo parece estar bien? No, chicos, esto es genial. Podemos vender estos pedazos en una subasta por una fortuna. No lo hagas. ¿Están locos o qué? Bueno, tómalo. Esto suele como una idea terrible. Si no lo tomas tú, alguien más lo tomará y lo venderá. Yo voy a tomar otro. No, no, yo lo tomaré, yo lo tomaré. Oh, este es más grande. Bien, vamos a esconderlos en algún lugar antes de que alguien más llegue. Bueno, entonces, va. Bueno, ¿qué, piedrecita? Ahora te venderé y me volveré rico. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me puedo mover? Increíble. Yo creo que esta piedra me ha dado superpoderes. Y ahora puedo transformarme en cualquier objeto. Bien, vamos a comprobarlo. Quiero convertirme en un motopatín. ¡Ey! Yo dije motopatín. ¡Van sin, van, van! ¡La, la, la! Bien, ahora quiero volverme a ser humano. ¡Maldición! Necesito trabajar en estas formaciones. Pero de todos modos, es un superpoder asombroso. Voy a contarle a los chicos. Increíble. El dinero cae del cielo. Por cierto, he investigado un poco sobre los meteoritos. Hice un hecho muy interesante sobre ellos. Dicen que si frotas un meteorito, se cumplirá tu deseo. Y yo soy astuto y puedo usar esto para nuestros propósitos. Bueno, froto, froto, deseo que se cumpla el deseo de cada uno de mis seguidores. Y por supuesto, el mío también. Bueno chicos, si están suscritos, pidan un deseo. Y si no lo están, suscríbanse ahora mismo. No pierdan la oportunidad de tener un deseo. Vamos, mientras froto, suscríbanse. Para que cada deseo se haga realidad. Es todo, lo dejo. ¿Lo vieron? ¿Cómo pasó eso? ¿Funciona con pilas? ¿Es una especie de broma? Increíble. ¿Lo vieron? Estaba ahí sentado y me teletransportó. Oh, asombroso. Me teletransportó. Esto es genial. Voy a intentarlo de nuevo. Piedra, teletransportame a algún lugar lejano. Increíble. Me teletransportó. Solo necesito aprender a elegir correctamente el lugar. Terminé en el baño. Rayos. Tal vez pueda hacerlo sin la piedra. Así que... Me golpeé el trasero y la mano. Bueno, necesito aprender a usar esto. Mientras tanto, iré con los chicos a contarles. Cuando era niño, recogía muchas piedras. Pero nunca había tenido algo así. Es raro. Significa que algo especial. Agregué mi colección. La piedra brillada. Lo vi con mis propios ojos. Sigue brillando. No me he vuelto loco. Eres muy extraño, Sergey. Pero no, no te has vuelto loco. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué te sorprendes? Sí, fui yo quien lo dijo. La piedra brilla, es cierto. ¿Qué diablos que está pasando? ¿Por qué entiendo una gata callejera? Vaya, vaya. Cálmate un poco. ¿Dónde ves una gata callejera aquí? ¿Qué? Sí, lárgate de aquí. Ay, ay, qué malos somos. Vete. Mejor iré a descansar en el carro. Pues quédate ahí tumbada, bien. Imagínense, ahora entiendo el lenguaje de los animales. No entiendo cómo sucedió. Mejor se lo cuento a los chicos. Cubico, de todos modos te encontraré. Quizá eres una pelota. No, no eres una pelota. Quizá tú eres un puff. No, quizá eres una manzana. Confiesa, te dolerá. No eres Cubico. ¡Ay, esto duele! Lo sabía, te encontré. Rayos, Cubico, nunca habría pensado que tendríamos superpoderes tú y yo. Yo no confío en esas cosas que simplemente, bueno, caen del cielo. Los chicos pueden estar contentos, pero yo no pienso arriesgarme. Intentar averiguar si se puede vender esta piedra. Bueno, ¿qué puedo describir? Cayo un meteorito en la tierra, lo vendo, o 100 gramos de meteorito, barato. Bueno, hay que hacerlo correctamente. Oh, es así. Vendo un trozo de meteorito. Cayo recientemente a la tierra. Precio negociable. Creo que así está bien. Wow, ¿y qué fue esto? Solo miren cuántos textos logré escribir ahora. ¿En serio? En un segundo probablemente son unas 100 palabras. Estas son mis habilidades. Nunca antes me había dado cuenta que podía hacer esto. Bueno, tengo que intentar escribir algo más ahora. Esto es simplemente asombroso. Miren cuánto texto escribí en solo un par de segundos, amigos. Voy a mostrarle a los chicos. Quedarán alucinados. ¿Realmente piensas de eso? Dios, Vlad, Vlad. ¿Estás hablando con una flor o qué? Bueno, sí. Vaya, olídalo. Mira, he adquirido un superpoder. Puedo escribir muy rápido en el teclado. Es asombroso. ¿Por qué te ríes? ¿Eso piensas que es un superpoder? Mira lo rápido que puedo hacerlo. Ni siquiera puedo hacer eso, plebeyo. ¿Plebeyo? ¿Los plebeños pueden hacer esto? Creo que me quedé sin palabras. ¿Y así? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, plebeyo? ¿Puedes transportarte? Sí. ¿Por qué aún no estás en Miami, entonces? Sí, el radio no es tan grande ahí. ¿Y dónde está Kobi Kov? Ahí está, tumbado. Chicos, ¿por qué han sido tan duros conmigo? ¿Qué te parece? Plebeyo, Kobi Kov se convierte en objetos. Yo me teletransporto y tú escribes rápido. Sí, eso también es un podador genial. Bueno, sí, salvarás al mundo escribiendo en la computadora. Ustedes en serio no entienden nada. Cuando necesites escribir algo grande, vendrán corriendo hacia mí ahora. Ajá, ajá, perdedor. Pero no puedes pensar tan rápido como escribes. Imagínense la cara de sorpresa de los chicos cuando se enteren de que tengo superpoderes. ¡Chicos, tengo superpoderes! ¡Alejate de los otros! ¡No sabemos pelear! ¡Lárgate, monstruo! ¡Lárgate, monstruo! ¡Lárgate, monstruo! ¡Es algo bueno! Imagínense qué es lo que puedo hacer. ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Lárgate! Pero yo lo entiendo. ¡No, no, no, no! Chicos, soy yo, Serioga. ¿Quién? ¡Acá, Serioga! ¡Te has visto a ti mismo! ¡Demuéstranos primero! Bueno, ¿qué tienes? ¿Una rota, un meteorito? ¿Ustedes también tienes cosas así? ¿Sí? ¡Sergei! ¿Qué pasó contigo? ¡Mírate a ti mismo! ¡Oh, oh! ¿Quién es eso? Eres un mono, incluso tienes cola. ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué me pasó? Tranquilo, tranquilo. Esto es por el meteorito. Nosotros también tenemos superpoderes. Pero yo no lo veo, no cambiaron. Bueno, mira. Por ejemplo, yo puedo teletransportarme. ¡Oh, no increíble! ¿Cubicot? ¿En qué debo convertirme? Unas botas, es Cubicot. Oye, ¿puedes caminar? Yo puedo convertirme en objetos y puedo moverme. Vuelve a la normalidad. ¿Y cuál es tu increíble superpoder? ¡Increíble! ¡Él escribe rápido en la computadora! ¡Él escribe texto rápido! Pensé que era el más inútil entre ustedes. No, porque él va a esto... Escribe el informe. Bueno, algo así. No te preocupes, encontraremos más usos. Ya verás. Yo todavía no me he revelado por completo. Quizás sea un supervelocidad y puedo correr como Flash. O tal vez volar. Bueno, ¿y qué más puedes hacer? ¡Puedo entender a los animales y hablar con ellos! ¿Puedes preguntarle a mi gato por qué bebe agua después de mí en la ducha? Puedo hacerlo, vamos a tu casa. ¿Y por teléfono no puedes? No lo entiendo. Probémoslo. Bueno, vamos a probar nuestras habilidades. ¡Vamos! Bueno, vamos a la oficina. Vamos, vamos. Caminen, caminen, caminen con sus patitas. Eh, no te olvides de la computadora. Nos vemos en la oficina. Y yo me voy volando. Por fin, rayos. Pensé que me dormiría. Claro, ¿te y teleportas? Chicos, imagínense. Tenemos superpoderes. Y podemos hacer lo que queramos. ¿Qué tal si te conviertes en...? No, mejor no convirtámonos en nada. Simplemente comencemos por ahora. Ay, tengo mucha hambre. ¿Quieren pizza? Sí. Clint, anota. Yo quiero una de pepperoni. Yo quiero una de hawaiana. Yo quiero una con trozos de plátano. Y yo también quiero una caprichosa. Espera, no sé cómo escribir eso. Listo, la entrega será en 45 minutos. Espera un momento. Yo puedo teletransportarme. Uh, genial. Una habilidad útil. Vamos a contar cuánto tiempo tarda en realizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Directamente desde el horno, chicos. Y aún calientes. Cinco segundos. No estuviste aquí durante cinco segundos. Esta es mía. Chicos, en realidad somos superhéroes. Y debemos proteger a las personas y resolver los crímenes. Bien, terminemos la pizza y vayamos a salvar a la humanidad. Estoy de acuerdo. Oh, no puedo esperar para encontrar algún problema. No te preocupes, Comic-Con. Siempre hay trabajo para los superhéroes. Ah, ayuda. Alguien ayuda. Intentan robarme. Te lo dije. Vamos, besábala. Superhéroe, vamos. Vamos, superhéroe. Déjame en paz. ¡Ey, tú! ¡Suelta a la chica! ¡Ah, chicos! ¡Métele transporte a través de la casa! ¡Suelta el bolso! Payasos, lárguense de aquí y llévense a su mono. En realidad no soy un mono. Oh, ella además habla. Oh, malditas aves. Gracias, Blados. Será mejor que te vayas de aquí. Si no te vas, no respondo. Bueno, ustedes lo pidieron. Aquí, uno por uno. Esto será divertido. Blados, ya sabes qué hacer. ¡Oh, oh, oh! ¡Comic off! ¡Directo a la cabeza! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Está bloqueado! Gracias por salvarme. Son unos verdaderos superhéroes. Bueno, en realidad somos chicos normales que escucharon que necesitabas ayuda. Vaya con cuidado. Gracias. Sí, esta ciudad necesita héroes. Todos los superhéroes tienen apodos. Piénsenlos. Los X-Men, Cíclope, Tormenta, Lumezano, Gambito y Kobyakov no suenan muy bien. Oye, y si te conviertes en humano, es incómodo hablar contigo. Está bien. En realidad es una buena idea, lo pensaré. Tal vez Glenn podría ser contador, ya sabes. ¿Y por qué deberías ser contador? Bueno, puedes ser abogado. Escríbanlo. Tú eres escribano. Chicos, yo ya sé quién seré. Yo seré un mono. Oh, espera un momento. Soy mitad humano, entonces soy hombre mono. Suena bien. Cómico, ¿qué tal si nos inventamos apodos? Bien. Tú serás el señor teletransporte. Eh, Cómico, ¿por qué tan poco creativo? Te lo devolveré ahora mismo. Serás metamorfosis. ¿Y eso qué es? Bueno, búscalo en Google o leanlo en los comentarios. Alguien escribirá algo. Escríbanlo. Tú eres escribano. Yo soy contador. Por cierto, chicos. En honor a que nos convertimos en superhéroes, preparé algo para ustedes. Bueno, para nosotros. ¿Adivinen qué? ¿Qué deberían tener todos los superhéroes? ¡Fama! Bueno, eso lo tenemos de todos modos. Sí, deben tener una base, los superhéroes. Wow, Glenn, ¿acaso puedes leer mentes? Eso no, eso tengo ruido en mi cabeza. No entiendo. ¿Ves con el cofre que has sentado o no soy bueno en esto? Bueno, está bien. Necesitamos tener una base. Y propongo mudarnos allí. ¿Eh? Uh. Y bueno, aquí les presento nuestra nueva base. Aquí podremos vigilar todas las infracciones de la ciudad. Pero eso no es todo, chicos. Esperen. ¡Qué lugar tan genial! Ahora solo necesitamos trajes de superhéroes. ¡Wop! Bueno, chicos. Comic Cop, toma. Siri, haga este es tuyo y este es mío. Con una capa. Los auténticos trajes de superhéroes. Oye, ¿y el mío? Oh, bueno, Glenn. Escucha, tu superpoder es muy importante y no podemos arriesgarte. Así que estarás frente a la computadora. Aquí podrás escribir, responder llamadas, mantenernos informados. ¿Y para qué necesitas un traje para eso? Bueno, siéntate. Aquí está tu lugar de trabajo como superhéroe. Bueno, piénsalo. ¿Qué puedes hacerle a los bandidos? ¿Mostrar truco con cartas? Bueno, no solo eso. Puedo... Bueno, cuando necesitamos mover los dedos rápidamente ahí, yo puedo estar ahí. Chicos. ¿Ves? No puedes hacer nada. Quédate en la base y deja que los superhéroes puedan lidiar con los bandidos. Bueno, chicos. Ya, me iré a cambiar. Controla ahí la situación. Puedes poner una contraseña larga ahí. Maldición. Me están molestando. Bueno, bueno. ¿Está bien? Les mostraré... Den la bienvenida a los superhéroes. Chicos, chicos. Lo inventaron muy bien. ¿Vieron que escribí las reglas para nuestro equipo de superhéroes en un mensaje que lo envié? Clint, hay tantas letras ahí. No leo tantas letras. Que si tuvieron un programa para el teléfono para nuestro equipo de superhéroes. ¿Quieren verlo ahora, amigos? No, Clint. Los superhéroes no tienen tiempo para eso. Vamos a cumplir una verdadera misión. Adelante. Ey, pequeño, hola. ¿Por qué estás tan triste? Me da pena el gatito. Ah, atrapado, ¿eh? Se estaba escapando de un perro. Se subió al árbol y ahora no puede bajar. No te preocupes. Ayudaremos a tu gatito. ¿Qué opciones? Yo me puedo convertir en un boomerang y me lanzas y listo. Nos sacamos al gato. ¿Qué estás diciendo, metamorfosis? Solo lastimarás al gato, emperarás las cosas y llorarás más. No se preocupen, chicos. Hablaré con él y vendrá aquí abajo. Oh, diplomacia, negocios. Buena opción. Oh, eres tú de nuevo. ¿Por qué te metiste allí? Me estaba escapando de los perros. Parece que no podemos llevar a cabo las negociaciones. Permíteme teletransportarme y resolveré esto rápido. Bien, tengo que calcular el ángulo y... Chicos, estoy cerca. Sin movimientos bruscos. Chicos, chicos, ya tengo el gato. Bien, métele transporto. Genial. Bueno, ten tu gato y tú compra una correa. Gracias. Ustedes son mis héroes. ¿Estás suscrito? Sí. Eres mi héroe. Genial. Esto nos alcanza para toda la vida. Te dije que todo saldría bien. Nos rodearon como unos niños. Hola, chicos. Pero, pero, ¿quién eres? ¿De dónde saliste tú? Soy responsable del orden en esta ciudad. Llámame señor Teleport. Y recuerden, esto es lo que les espera a todos los que violen la ley en mi ciudad. Vamos, vamos. Increíble. Así es, Bladot. Solo hablan de nosotros en internet. Sí, chicos. Esto lo logramos juntos. A este ritmo. Pronto no quedará delincuente en la ciudad. Oye, Glint. ¿Por qué estás triste? No, no es nada. Solo me siento malo. Olvídalo, amigos. Bueno, está bien. No estés triste. Nos invitaron a una entrevista. Ahora vamos. ¿Y tú qué? Prepara algo de comer aquí. Espero que al menos eso se te dé bien. Preparemos algo para comer, ¿sí? Están completamente locos. También quiero un poder super guay. Quizás todavía no lo he descubierto. ¿O qué? Quizás puedo mover objetos. No funciona. Bueno, tengo un meteorito aquí. Así que también tengo que ser capaz de hacer algo. Quizás puedo correr rápido. Tengo super velocidad. A ver. Bueno, no es muy rápido. Pero siempre estoy en un 5 en lo que soy física. Pero debería haber algo más. Quizás no siento el dolor. Siento. Me parece que incluso duele más ahora. Bueno, no puedo hacer nada bien. Soy un inútil. Pero realmente quiero ser útil. Ayudar a los chicos. Tal vez me hizo por poderse a recolectar likes en los videos. Bueno, tengo que reunirme y probarlo ahora. Uff. Espero que eso sí funcione. Pero por si acaso, seguidores, asegúrense de darle un like a este video. No les cuesta mucho. Y los chicos me respetarán aún más. Por cierto, la conferencia de prensa ya ha comenzado. Vamos a ver qué dicen ahí. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. También los amamos. Sí, por favor. Hazme su pregunta. Buenos días, del canal 7. Cuéntanos, por favor, cuál fue su reacción al enterarse que tenían superpoderes. Buena pregunta. Bueno, saben, yo pienso en bananas. Amo las bananas. Sí, así es él. Otra pregunta, tal vez tú. Buen día, revista superhéroe. Metamorfos, ¿es cierto que realmente te transformas en objetos? Gracias por la pregunta. Por supuesto, puedo hacerlo. Así que ten cuidado cuando vayas a dormir. Quién sabe, podría convertirme en una almohada. Sí. Ah, eso fue una buena broma. Sigamos adelante. ¿Alguna otra pregunta? Metamorfos, ¿es cierto que salvaste al mundo del calentamiento global? Bueno, sí. El año pasado me transformé en un iceberg y floté en medio del océano pacífico, esperando derretirme en todo eso. Pero bueno, así fue como sucedió. Lo entienden, ¿verdad? Metamorfos salvó a la humanidad y esa no es su única hazaña. Podrían contar más sobre los logros de Metamorfosa, porque notamos que él es muy modesto. No se equivocan al mencionar la modestia de Metamorfos. En realidad él tiene muchos actos heroicos, pero todo está clasificado. Es información muy confidencial. Pero por alguna razón, algunas de sus hazañas se filtran en internet. Estamos luchando contra eso. Pero créanme, Kobi Kov es una verdadera leyenda. Sí. Señor Teleport, tenemos información de que inicialmente eran cuatro. ¿Eso es cierto? ¿Pero qué está diciendo? Miren hacia nosotros. ¿Creen que necesitamos a alguien más? Los tres podemos enfrentarnos a cualquier villano. ¿Verdad, chicos? En fin, gracias a todos por las preguntas. Nos encantaría dar autógrafos, pero tenemos que salvar el mundo. Nos vemos en las calles de su ciudad. ¡Hasta luego! Ni siquiera dijeron nada sobre mí. Y esos son mis amigos. Así es como se comportan los superhéroes. Después de todo lo que hemos pasado juntos, estoy muy enfadado. Aquí está el poder. Finalmente. Ahora esta ciudad conocerá al verdadero superhéroe. ¿Y dónde están ustedes, superhéroes? Quiero jugar con ustedes. ¡Cuánta tensión! ¡Cuántas cámaras! ¡Dios mío! ¡Esto es genial! Iré a contarle a Glenn para que nos envidie un poco. ¿Por qué lo hace? Pero somos geniales. ¿Qué pasa? Chicos, aquí ha sucedido algo. El escritorio está destrozado. ¡Revisemos las noticias! ¡Opa! ¿Qué pasó aquí? Parece que tenemos un nuevo supervillano. Él ha tomado urines en alguna oficina. Bien, tenemos que salvar a la gente. Monkey Man, quédate aquí y espera a Glenn. Intenta descubrir quién es este villano. Metamorfos. Ven conmigo. Ah, así. Espera, habla dos. Yo no sé teletransortarme. Bueno, intentemos algo. Tal vez funcione juntos. Dios, parece que no funcionó. Tendremos que ir en el metro. Bien, tienen miedo. ¿Dónde están sus superhéroes ahora? ¿Por qué no están aquí ahora? Rápido, salgan sus teléfonos ahora. Ahora vamos a hacer de mí una estrella. Rápido. Hola, superhéroes. Pero tienen un verdadero rival. He tomado esta oficina. Y pueden venir y lidiar conmigo personalmente. Hemos venido a enfrentarte. Estás listo para pelear. Metamorfosa. Bueno, Comic-Con, trabajemos juntos. ¡Vamos! Bueno, X-Biceps, atrapa esto. Mira mi lanzamiento. ¡Quítate! Que tengas un buen día, superhéroes. Todavía vas a jugar. Espera, Yote. Tenemos que salvar a la gente. Bueno, ¿están bien? ¿Nadie resultó herido? Listo, pueden irse. Gracias. No es necesario. Pueden irse. Tenemos que ir a la base. Bien, tenemos que investigar quién es este villano. Descubriremos dónde fui visto por primera vez. Ahí está. ¿Viene a ser querémonos? Dios mío, es una lástima que no pueda ver su rostro. Debido a la máscara, me encargaría de él rápidamente. Bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Y Lent? No puede ser. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Y yo? ¿Y cómo pudieron ustedes traicionar nuestra amistad? ¡No te hemos traicionado! Tan pronto como obtuvieron sus habilidades, volvieron por completo que tenían un amigo llamado Lent. Por eso ya no existe, Lent. Ante ti está Bigs Biceps. ¿Y qué harías conmigo? Uno ya está. Solo falta esperar a los demás. ¡Esterioca, Esterioca, Esterioca! ¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo esto? ¡Copy Cup rayos! ¡Eso fue Glenn, Glenn, Glenn! ¿Cómo que Glenn? Se ha convertido en un supervillano superpoderoso y se vengará por no llevarlo con nosotros. ¿Nuestro Glenn? ¡Él es nuestro amigo! ¡Eso ya no es Glenn! ¡Eso ya ahora se llama X-Biceps! ¿Y dónde está tu cola? ¿Dónde está tu cara de mono? ¡Fue Glenn! ¡Rompió mi meteorito y perdí todas mis habilidades! ¡Es todo! Chicos, esto significa que nuestros superpoderes dependen directamente de la piedra. Y Glenn, es decir, X-Biceps, también tiene su propia piedra y necesitamos destruirla para que vuelva a ser humano, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo encontramos? Él dijo que nos estaría esperando en algún lugar donde nació nuestra amistad. ¡El hangar! ¡El hangar! ¡Bien, Siryoga! ¡Desata sus manos! ¡Entonces, rápido! ¡Con todas nuestras fuerzas, vamos al hangar! ¡Cada segundo cuenta! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Maldición, es injusto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Glien le rompió la cara a Kobi Koff! ¡Menos mal que es Kobi Koff de cartón! ¡Él parece que nos está buscando! ¡Shh! ¡Solo tenemos una oportunidad para detenerlo! ¡Es muy fuerte! ¡Yo tengo una propuesta! ¡Es arriesgada, pero creo que valdrá la pena! ¡Bueno, Monkey Man! ¡Oh, perdón, Sergey! ¡Nosotros iremos tras de Glenn! ¡Mientras tanto, tú encuentras algo para romper el meteorito! ¡De acuerdo! ¡Bien, prepárate! ¡Vamos! Bueno, así es. ¡Buena suerte, chicos! ¿Y dónde están? ¿Héroes? O todo lo que pueden hacer es rescatar gatitos de árboles. ¡Glien, detente! Generalmente, los estaba esperando. ¡Deja eso! ¿Qué te pasa? ¡Hemos cometido un error al olvidarnos de ti! ¡Es tarde! ¡Sus palabras ya no cambiarán nada! ¡Éramos hermanos! ¡Glien, ¿qué te pasa? ¡No te deseamos el mal! ¡Solo queremos detener todo y restaurar las cosas como eran antes! ¡Nunca volverás a ser como antes! ¡Ahora tengo un poder que ni siquiera ustedes pueden imaginar! ¡Ahora soy el superhéroe más fuerte! ¡Y yo necesito de ayudantes! ¡Menos aún unos como ustedes! ¡Tengo una fuerza que ni siquiera mi padre pudo imaginar! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que actuar! ¡La maldad lo ha consumido! ¡No nos escucha! ¿Cuál es el plan? ¡Blad! ¡Hagamos todo como siempre! ¡Yo me convertiré en un martillo y tú me lanzas! ¡Pero la última vez no tuvimos éxito! ¿Olvidaste cómo terminó eso? ¡Confía en mí! Bueno, Glenn, te lo pedimos, pero no nos escuchaste. Por eso, perdónanos. ¡Coby-Coby-Coby actúa! ¡Eso es todo lo que pueden hacer! ¡Siempre el mismo truco! ¡Es hora de despedirse de ustedes! ¡Espera, Glenn! ¡Parece que no viste algo! ¡No! ¿Es la piedra de Glenn? ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Ha perdido sus músculos! ¡Glent! ¡Glent! ¿Estás vivo? ¡Sí! ¿Y no quieres destruirnos? ¡No! ¿Y por qué queríamos hacer eso ahora? ¿Qué has estado haciendo aquí, entonces tú? ¿No recuerdas nada? Sí, recuerdo todo, chicos. Cómo me enfurecieron, cómo me convertí en un villano y cómo luchamos. ¿Lo entendía todo? Pero no podía hacer nada al respecto. Lo iré a ese apodero de mí, algo inhumano, no terrenal, ¿entienden? ¡Todo por esta estúpida piedra! Chicos, ¿y dónde está Koby-Cob? No lo sé, probablemente explotó. Probablemente se sacrificó para salvar a la humanidad. Koby-Cob es una leyenda, pero hemos logrado lo más importante. Hemos destruido tu piedra y has perdido los poderes. Ajá, pero chicos, todavía tengo un superpoder principal, es la amistad. De acuerdo, eso no nos lo pueden quitar. Y ahora vamos a destruir mi piedra y la piedra de Koby-Cob, para que nada más interponga entre nuestra amistad. Estoy de acuerdo. Vamos. Adiós, señor Teleport, y su maravilloso superpoder. Naranja por dentro. Fuego quizás, intente teleportarte. Es todo. Y adiós, Koby-Cob. En serio te vamos a extrañar. Todo eso es por mi culpa. Bueno chicos, ha sido una increíble aventura. Si quieren otra parte, denle like. Escriban en los comentarios. Koby-Cob es una leyenda. Porque luchó para salvar esta tierra y nuestra amistad. Y con ustedes estuve yo. Mi nombre es Blada4. Glenn, Sirioga y adiós a todos. Glenn, Kaby-Cob, Glenn, Blada4. Glenn, Kaby-Cob, Glenn, Blada4. Y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo.